México cuenta con una plataforma especializada para la difusión y promoción de proyectos de infraestructura que representan oportunidades de inversión en regiones y sectores estratégicos para el desarrollo y la generación de empleo. Banobras pone a disposición de inversionistas, desarrolladores, bancos y consultores el sitio web Proyectos México, una plataforma que es también escaparate para dependencias, gobiernos estatales y municipales que desean compartir información oportuna sobre proyectos y obras abiertas a la inversión nacional e internacional. En su diseño y mantenimiento, Banobras lleva a cabo un intensivo trabajo de vinculación con las entidades generadoras de información para asegurar que ésta se encuentra actualizada y es pertinente para los usuarios de esta importante herramienta. ¿Por qué México? México, la economía número 11 del mundo, posee una ubicación geográfica estratégica para el comercio y la inversión en sus 32 estados y 2.469 municipios. Cuenta además con capital humano, economía sólida y abierta y un ambiente de negocios competitivo. En esta cuarta transformación, el Gobierno de México busca generar desarrollo regional e incluyente que permita cerrar las brechas existentes con un enfoque basado en la sustentabilidad y que contribuye a la recuperación económica. Proyectos Proyectos México brinda información oportuna y de calidad sobre oportunidades de inversión en proyectos nuevos, mientras que transparenta y da seguimiento a proyectos en operación. La plataforma se alimenta de información proporcionada por las dependencias y entidades nacionales y subnacionales responsables de los proyectos en sectores relevantes para la generación de empleo y bienestar, transporte y carreteras, energía, agua y medio ambiente, telecomunicaciones, infraestructura social, inmobiliario y turismo. Además de incluir información sobre proyectos estratégicos de la administración del presidente López Obrador, entre los que se encuentran el Corredor Interoceánico, la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, obras de transporte masivo y obras de conectividad con el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras. Cómo invertir El sitio hospeda información relevante sobre planes y programas nacionales y sectoriales, organismos, procesos, regulación, normativa y alternativas de financiamiento, además de ofrecer asistencia a inversionistas extranjeros a través de la red de embajadas y consulados. Banco de conocimiento Esta información se complementa con un banco de conocimiento, en el que los usuarios encuentran guías básicas, referencias y literatura especializada sobre mejores prácticas, casos de estudio y un amplio módulo sobre infraestructura sostenible. La plataforma se rige bajo los principios en materia de honestidad, austeridad y combate a la corrupción y atiende a las directrices para promover estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas en beneficio de las y los mexicanos. Proyectos México es una plataforma estratégica del Gobierno de México con un objetivo claro, promover inversión que se traduzca en más y mejor infraestructura, fuentes de trabajo y bienestar para las y los mexicanos. Invitamos a los usuarios a explorar la plataforma en toda su extensión y a las entidades gubernamentales a promover sus proyectos de infraestructura y oportunidades de inversión. Somos un nuevo Banobras. Banobras. Banca de Desarrollo.